BANDOLERA 1410, AL PURO TIRO Señores, ya estamos en vivo a través de BANDOLERA 1410 y también a través de BANDOLERA DIGITAL Hoy tenemos, obviamente, a una agrupación que está increíble, con más de 22 discos Obviamente con presentaciones en lugares increíbles Además de todo esto, muchachos, están de maneras largos, ya que el pasado 4 de marzo Celebraron 28 años de trayectoria Hoy tengo el gusto de presentarles, nada más y nada menos que A Ramón Glass de MENENGLÁS ¡Hola! ¿Qué tal, mi querido Iván? Saludos para ti, para todas las bandoleras ¿Cómo estás, estimado Ramón? Muy contento de estar en este enlace contigo ¿Nos escuchas bien, Ramón? Yo te escucho bien, ¿ustedes me oyen? Perfecto, ahí estamos, perfecto, mi estimado Ramón ¿Cómo estás? ¿Dónde estás en este momento? En este momento me encuentro en Mérida, Yucatán Y desde aquí, con el calorcito de Mérida, le mando saludos a todos ustedes ¡Uy, qué rico! Oye, mi estimado Ramón, ¿pero qué andas haciendo en Mérida? Bueno, por aquí estamos hace ya bastante tiempo radicando ¿Acá vives? Sí, sí ¡Perfecto! Mi estimado Ramón, hoy estamos de manteles largos porque es un año increíble Además de todo esto, estrenas tema con 28 años de trayectoria Saca tu celular, platícanos de esto, por favor Bueno, así es, estamos utilizando el cumpleaños 28 de Mérida Para hacer el lanzamiento de este nuevo sencillo que se llama Saca tu celular Que lo hicimos a dúo o un feature con nuestro gran amigo Silvio Mora El hombre de Llegó al pavo Y entonces, muy contento porque apenas llevamos dos o tres días que hicimos el lanzamiento Y el tema se está colocando en el gusto popular Y estamos de verdad, de verdad que muy entusiasmados con que todo el mundo saque su celular La historia del tema es bien sencilla Inicialmente empezamos diciéndole a la gente que deje su celular Es decir, que tú sabes que lo que está pasando cotidianamente Que donde quiera que estamos, todo el mundo está pendiente del celular No platican con la gente, no hablan con los demás A veces estamos comiendo una familia de ocho personas Y los ocho están con el celular y la comida se está enfriando Entonces, de eso habla la primera parte del tema Pero llega un momento en que yo le digo a Silvio Silvio, no hay forma de que cambiemos esto Mejor que saquen su celular y que vengan a gozar con nosotros Una manera jocosa de decirle a la gente Saca tu celular y vengan a gozar con Merenglas y Silvio Mora Oye, por cierto, un tema que queda muy a top Con lo que, como lo mencionas Se vive hoy día también en redes sociales Que toda la gente pues ya está conectadísima, pegadísima Y pues esto creo que también medio lo escucho Que va dirigido a las mujeres, ¿verdad? Bueno, realmente el tema está dirigido a todo mundo Muy en especial a los jóvenes Que es una comunidad que siempre ha seguido nuestra música Y entonces en ese sentido dijimos Bueno, este tema va dirigido muy especial a los niños y a los jóvenes Para dejar un mensaje de alguna forma Que reflexionen sobre dejar el celular Cuando estemos en momentos de plática con la familia Con los amigos, etcétera Sin embargo, al final decimos Bueno, saca tu celular también para que disfrutes Porque mucha gente está bailando y gozando en los conciertos Y están grabando, están haciendo transmisiones en vivo Están tomando fotos Entonces al final de cuentas de eso se trata Saca tu celular ¿Esta canción quién escribe? Tu servidor, mi hijo Jesse y Silvio Mora Entre los tres hicimos esta idea Yo inicialmente hice el proyecto del tema Con toda la canción estructurada Hice el arreglo Y luego Harley Valga le hizo el arreglo ya final Que es el que grabamos Y luego mi hijo Jesse y Silvio Agregaron algunos elementos Para darle, digamos, forma al tema Y por eso este es un tema donde participamos los tres He visto que tiene ya bastantes reproducciones a través de YouTube Esta canción ha estado pegando muy fuerte Como bien lo mencionas Y cómo lo han recibido los fans de Merenglas Bueno, la verdad que como te dije al inicio Estamos muy contentos porque Realmente la respuesta ha sido muy positiva El video lo que tiene son dos o tres días que lo lanzamos Y ya vamos por más de 10 mil, 11 mil o 12 mil reproducciones No recuerdo bien el número Y la canción está en todas las plataformas digitales Con muchísimas reproducciones Entonces estamos de verdad que agradecidos El público de Merenglas y de Silvio Mora Que le han dado con todo a esta canción En apenas dos días, tres que lo lanzamos Es correcto esto Apenas tres días Y ya tiene más de 10 mil reproducciones Y la pregunta del millón Mi estimado Ramón Glass Vienen más colaboraciones Porque obviamente estamos arrancando con el pie derecho La celebración de 28 años Pero queremos más sabor de Merenglas Al estilo que obviamente ya nos tienen acostumbrados Claro que sí, Iván Este es parte del disco Que vamos a lanzar al final de año Entonces empezamos este año Lanzando un tema solo Que se llama Se llama fiesta de cumpleaños Después hicimos un featuring Junto con mi gran amigo Casimiro y su bander mexicano Que se llama Tócame la maraca Después de eso Hicimos un tema especial para el béisbol Que mucha gente también lo está disfrutando Que se llama Tamo en pelota Ahora este featuring No, luego anterior hicimos también El gallo con mi amigo Amarty Que ya también es parte de este disco Ahora este tema Junto con Silvio Mora En un mes y medio La idea es que cada mes o cada mes y medio Vamos a estar lanzando un tema de este disco Entonces en mes y medio lanzamos un siguiente tema Que se llama Yo quiero tequila y quiero mezcal Y después de esto Viene un tema con una gran amiga Que ustedes van a conocer Popera Una diva de la música mexicana Que junto hicimos un tema Que van a disfrutar más adelante Y después viene un tema Que escribí especialmente para México Que se llama México de mi pasión Y así nos vamos a ir Hasta llegar al final del año Con dos o tres features más Con reggaetonero Con popero Con rockero Con cumbiero Es decir Realmente se va a sorprender De una serie de features Que estamos preparando Porque al final Ya comenzamos la ruta Hacia los 30 años de Merenglas Con lo cual vamos a hacer un disco Que se llama 30-30 Es decir 30 colaboraciones con Merenglas En 30 canciones Perfecto Oye Pues felicidades mi estimado Ramón Es la verdad Un arranque increíble De fiesta De festejo De 28 años Y platíqueme rapidísimo Cómo lo celebraron El pasado 4 de marzo Bueno El pasado 4 de marzo Estuvimos en En Acapulco En una En una fiesta Muy particular Donde tuvimos la fortuna De estar en el escenario Con una de esas estrellas De la música mexicana De los cuales Están dentro del proyecto De 30-30 Por lo cual no te voy a No te puedo mencionar el nombre Pero Ok, ok Es una de las figuras De la música vernácula mexicana Que estuvo con nosotros Este Celebrando el día El día 5 Que fue que lo celebramos En Acapulco Perfecto Pues Mi estimado Ramón Te parece Si invitamos a toda la banda Para que en este momento Saque su celular Y presentamos el tema Claro que sí A todas las bandoleras Todos los bandoleros Disfruten de lo nuevo De Meren Glass Saca tu celular Con Meren Glass Y Silvio Mora Aquí tranquilo Papá Suéltalo Suéltalo Sácalo Sácalo Suéltalo Sácalo Sácalo Ay Señores Vamos a entrar de lleno A esto que viene siendo El encuentro privado Ahora con Ramón Glass De Meren Glass Perfecto Estimado Ramón Estas preguntas Les mandan Las fanses Y los fanses Ok A ver A ver Es de Tocho Morocho ¿Sale? Sí, sí De todo Perfecto Cierto o falso Que Ramón Glass Tiene 36 años Radicando en México Cierto Wow Y esto es un secreto a voces Mi estimado Ramón O solamente algunas personas Lo saben Realmente muchas personas Ya lo saben Pero Muchas personas Que Apenas conocen La historia de tu servidor Tienen Tienen la duda De que son 28 años Porque solo 28 de Meren Glass Pero antes de Meren Glass Obviamente pasó Muchos años de historia Ahí está La primera La que la tienen La primera Ahí te va Cierto o falso Que la terminación Glass En el nombre de la agrupación Meren Glass Hace referencia A tu apellido Pero también Hace referencia A la azúcar El azúcar Que se depone A todos los Fundimientos Y a todos los productos En dulce mexicanos Es cierto Iván Se trata de Lo que yo llamo Una Diosidencia Es decir Cuando yo llego a México Este En el año 87 Le pido de favor A un taxista Que me lleve A algún lugar Donde se baile Merengue Y el taxista Me dice En la ciudad de México No conozco Ningún lugar Que se baile merengue Pero si conozco Un dulce Que se llama merengue Y que se hace A base De azúcar Glass Es un azúcar Finita Etcétera Que usan Los pasteleros Y entonces Cuando yo Iba a hacer El proyecto Le pusimos Al grupo Primero Son Caribe Y entonces Son Caribe No fue autorizado Por el doctor Y entonces De ahí surge La idea De buscar un nombre Que sea Muy difícil De encontrarlo En otra En otra institución Y entonces Creamos la fusión De merengue De merengue Y glass De la azúcar glass Con la que se hace El merengue En México Pero que a su vez Es el apellido De tu servidor Y entonces Esa diosidencia Ha dado Este nombre Merengue glass Que es muy propio Que se le quede A la gente Y muy Este Distintivo De tu servidor Y también Del género De merengue Perfecto Ahí te va Mi estimado Ramón Cierto o falso Que Ramón Glass Es fanático De los tacos ¿De lo qué? De los tacos De los tacos De los tacos Ah Pero claro Que sí Sobre Sobre todo Los tacos Eh Que venden Así en las calles Inclusive Yo tengo Un tema Que se llama Precisamente El taco Eh Donde hablo Del taco De suadero Hablo Del taco De lengua Hablo Del taco De buche Hablo De De los tacos De De carnita Eh Etcétera Se llama Así me Hijo el taco El tema Y no me encantan Los tacos ¿Cuáles serías Que son tus favoritos Los de suadero Los de pastor O cuáles A mí lo que más me gusta Son al pastor Pero si no tienen chile Ya Eh No le siento sabor Tengo que echarle chile Para sentir el sabor Ah Ok Que piquen Claro Claro No No tanto Pero que piquen Sabroso Ok Sí Porque después Hay problema Al entrar Y al salir Ese es el detalle Mi estimado Ramón Cierto o falso Que Merenglas Celebró Su Veinte aniversario De trayectoria En el auditorio Nacional Totalmente Cierto Iván Y no solo eso Este evento Se ha convertido En un par de aguas Para el merengue En México En un antes Y un después Porque hasta este momento Ningún grupo De merengue Había hecho un concierto De puro merengue En el auditorio Nacional Entonces Tuvimos la osadía De hacer esto Lo cual fue un éxito De asistencia Y el tipo De estructura De concierto Que hicimos Y a partir de ahí El merengue Se ha situado Al nivel De los artistas De todos los géneros Musicales En México Lo que ha hecho Que el merengue Digamos Subiera un escalón Se estabilizara Como un género En el gusto Popular De todos los mexicanos Y del mundo Ok Por acá me preguntan ¿Cierto o falso Que merengue Participó En una película Bueno Tenemos la fortuna De participar En varias Hay una película Que se llama Vamos al baile Que fue la primera Que participamos Que se rodó En Tlaxcala Con lo cual Nos fue Muy bien Porque fue nuestra Primera película Aprendimos de ella Luego de eso Hicimos la música Para otras películas En México De hecho Lo más reciente Es que se utilizó La mujer del pelotero En una película Que se llama Hasta que la boda No se pare Que tuvo un éxito Tremendo En taquilla Y entonces Tomaron esta canción De nosotros Dentro de la película Y ha sido realmente Fabuloso Participar también En el cine Con nuestra música Y también Con nuestra imagen Para terminar Mi estimado Ramón Cierto o falso Que Ramón Glass Es fanático Del fútbol ¿De los qué? Cierto o falso Que Ramón Glass Es fanático Del fútbol De los toros Del fútbol Del fútbol Ah Bueno Yo realmente soy Bencolero de corazón Yo nací Bencolero de corazón Y en México He tenido la fortuna De comenzar A conocer el fútbol Y a partir de ahí Si me gusta el fútbol Inclusive Tengo muchos amigos Que juegan fútbol Y que hemos estado Participando con ellos Hemos estado En los mediotiempos De algunos Juegos De algunos partidos En el estadio Azteca Hemos estado En otros estadios De fútbol En el mediotiempo Y obviamente Nuestras canciones La siguen En el mundial De hace Ocho años Que había una angustia Grandísima Porque México No estaba todavía Clasificado Para ir al mundial Hicimos una canción Que se llama Así se puede Que la gente La adoptó también Y bueno Al final de cuentas Mi pasión Siempre ha sido Los deportes Tengo muchos amigos En los deportes El béisbol Que es mi pasión primaria El fútbol El goceo Tengo grandes amigos En el goceo Finito López Entre otros Este Y obviamente Amo el deporte En términos general Y hasta el sol de hoy Practico el béisbol Es decir Juego béisbol Con un equipo En Tamanché Que es un Un pequeño ejido De Mérida Yucatania Y juego Con los muchachos De Tamanché Perfecto Pues mi senador Ramón Muchas gracias Por entrar con nosotros En este encuentro privado Ahora con Merenglás Ramón Glass Pues la patadita De la buena suerte Para este nuevo tema Que se llama Saca tu celular Felicidades Por estos 28 años De trayectoria Que van a ser Muchísimos más Estamos ansiosos De escuchar Mes con mes Nuevos éxitos Nuevos trancasos De Merenglás Claro que sí Iván Gracias a ti Gracias a toda la producción De La Bandolera Y para mí es un placer Decirle a todos Que a partir de ahora Que todos ustedes Y el público Que nos está escuchando Que saque su celular Porque esto es lo que va A gozar Ahora Lo que se va a poder A gozar En todo México Saque su celular Todo el mundo Así que Iván Saca tu celular Aquí lo traigo Mi senador Ramón Muchas gracias Cuídate mucho Saludos a todos Señores Hasta aquí La entrevista Del día de hoy Con mis amigos De Merenglás En especial con Ramón Glass Gran ser humano Y obviamente Con una trayectoria increíble Soy Iván Servín A través de Bandolera Digital Al puro tiro Bandolera 1410 Al puro tiro